Vengo a enseñarte este increíble mapa impresionante, maravilloso y magnífico No sé por qué he dejado aquí el tazón de cereales, tío, me he comido cereales, loco, es que soy un desastre Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a este maravilloso vídeo, soy Lealofami y te voy a enseñar ya, 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 ya El nuevo mapa de StumbleGuys de la Beta 0.63, el mapa de Pac-Man Así que vamos del tiro, vamos a aprender proti, vamos a aprender estrategia, vamos a ver el mapa y vamos a comer muchas bruditas ¡Vamos ahí! ¡Tenemos el mapa de Pac-Man! ¿Y tiene música? ¡Ojo que tiene música! ¡Vamos allá! ¡Uy, pero esto qué es! Vale, tengo que farmear aquí las bolitas Perfecto, tengo que farmear bolitas, ¿no? Y todo este... ¡Uh, espérate, espérate, espérate! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Pero se ha convertido en un Pac-Man gigante! ¡Pero, uh, vaya salto! ¡He pegado, loco! Se ha convertido en un Pac-Man gigante el tío ese ¡Qué loco! Espérate, yo tengo que conseguir algo más, ¿eh? Tengo que conseguir algo más, yo quiero saber... ¡Uy, aquí hay una fruta! ¿Qué pasa así con la fruta? ¡Uy, no he podido! Vale, ha terminado la ronda Se ve que cuando se comen todas las bolitas, pues termina la ronda ¡Vámonos allá! ¡Uy, cómo me estoy poniendo de bolita! ¡Cómo me estoy poniendo de bolita, chaval! Venga, tengo que conseguirse el Pac-Man gordo, ¿eh? El Pac-Man gordo, ¿cómo se consegu... ¡No, no, no! ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Uy, madre mía, el fantasma! ¡No, que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡No, tío, qué loco! Hay que moverse muy rápido por aquí, ¿eh? Hay que moverse increíblemente rápido ¡Vamos! ¿Qué proti te puedo enseñar? ¿Vale? El mejor proti de este mapa es mantenerte arriba ¡Mantenerte justo arriba! ¡Porque los... ¡Oh! ¡Soy Pac-Man! ¡Soy Pac-Man! ¡A comer! ¡A comer! Vale, chavales, esto va como el Pac-Man Lo que pasa es que vosotros sois muy niños Y no sabéis, no habéis igual nunca el Pac-Man Pero cuando el Pac-Man salía ese sonido Que es cuando te conviertes en Pac-Man Los fantasmas se vuelven azules Y te los puedes comer Entonces te dan muchísimos puntos Mientras tanto, no Por eso, y bueno, y las frutitas estas las puedes comer Porque te tienen que darte la de punto ¡No! ¡Los rojos te matas, chaval! Hay que tener cuidado con los rojos Vale, se ve que el mapa no termina Hasta que nos cogemos todas las bolitas ¿Vale? Así que vamos a por las bolitas Vamos a por las bolitas Ahí hay otro Pac-Man Ahí hay otro Pac-Man que es para mí ¡Vamos! ¿Dónde están los fantasmas? Nada, están a tomar por culo Paso Con el Pac-Man se mueve más rápido ¿Sabes? Con el Pac-Man se mueve mucho más rápido Vale, quedan algunas bolitas por ahí Vamos a por las bolitas ¡Uy! Ahí queda otro Pac-Man Otro Pac-Man para mí Y aquí tengo, tengo, tengo el fantasma Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ojo! Otro fantasma menos Chaval Vaya récord Voy a batir el récord ya desde un principio Vamos, bolitas, bolitas, bolitas Venga, que no puede caer Hay que coger todas las bolitas Vale, hay cosas rojas Hay láseres ya ¡Uy! Me acabo de morir, chaval Menos mal que cuando te mueres reapareces arriba En verdad es bueno porque así puedes ver dónde están las bolas De vez en cuando te tienes que morir para ver dónde están todas las bolitas Ahí hay un Pac-Man ¡Ahí hay un Pac-Man! ¡Pero es que me ha hecho body! ¡Pero por qué me haces body, tío! Y encima no te coges la bolita y te mueres tú también Vamos ¿Se han cogido ahí el Pac-Man? No, 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 no se lo han cogido Me lo han dejado a mí Me lo han dejado a mí porque soy el MVP El MVP Vamos, le hacemos aquí un shortcut ¡No! Acabo de ganar, chaval Increíble Vamos con otra partidita más Vale, vamos a ver si Vamos a ver los protis que tiene este mapa Protis increíbles de este mapa, chaval Mira, el primero que te voy a enseñar Que yo creo Que nadie se ha dado cuenta todavía Y es que los fantasmas Si te persiguen Te matan Pero no corren más que tú Si vas corriendo delante de ellos sin pararte Los fantasmas no te pueden coger Protis número uno es imprescindible Vale, a ver si viene para mí Ah, no, no, no Se lo acaba de cargar, tío Le ha aparecido justo delante, chaval Vaya suerte tiene Vaya maldita suerte Qué locura Vale, si te metes por aquí Reapareces aquí, ¿vale? No te caes Y otra de las cosas también Otro de los protis que tienes que saber Aparte de que acabamos de pasar de ronda Increíble, chaval Increíble Te puedes caer del mapa Si te caes de aquí Te puedes caer y sales justo arriba Estarías como eliminado en todo caso Y sales arriba, ¿vale? Increíble ¡Ojo! ¿Vale? Quiero, quiero probar una cosa Quiero probar porque creo que hay un protis ahí Que si el, si viene el fantasma por ti Y te quedas en la esquina No te come, ¿vale? Va a ver si viene para mí No, no viene para mí No me quiere el fantasma, loco Vale, este viene para acá Este viene para acá Vale No, 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 no Me come, me come Me comió, chaval Me acabo de quemar Quiero enseñarte este protis Porque este protis es totalmente insano A ver si me puedo quedar en una esquina En una esquinita Que no sea roja Madre mía Esto está rodeado Rodeado de fantasmas, chaval Uy Miri, miri, miri Yo creo que en la esquina no te coges En la esquina es imposible que te coja el fantasma Ya te lo digo yo No llega Pero este me lo voy a comer Mira, un truquito es Si cortas camino Pues claro, al final te terminas comiendo los fantasmas Si es que Más pro que yo no puede haber nadie Aún así voy segundo Porque me he descuidado de coger bolita Eso sí Si te descuidas de coger bolita Al final Te vas A la verga Vamos Quiero quedarme en una esquinita A ver si me come Vale Ese va para allá Ese va para allá No me da tiempo a llegar A ver si viene para acá alguno Mira, si me quedo en la esquina No, en la esquina no puede No me cogen Madre mía, que buena Ese es un pedazo de protip, chaval Ese es un pedazo de protip Que lo sepáis Bailea los fami Y no sé que pasa Que muchas veces cuando caes aquí de plancha El muñeco no se levanta El muñeco no se levanta aquí en la plancha No sé si eso tendrá algo que ver Vale, voy a cogerme el Batman Ya creo que voy a ganar Bueno, creo que no Creo que voy a quedar segundo Vale Ese fantasma No, me huye Me huye loco Acabo de pasar A ver, ya una valoración que doy yo del mapa Vale, personal mía De mía De personal De toda la vida De Dios Es que el mapa está bien Pero al final Es un poco ¿Cómo te diría yo? Es como que están sacando cosas Que no pide la comunidad ¿No? La comunidad está pidiendo mapas de eliminación Y esta gente solo sacan mapas de farmeo Pasa un poco como con el mapa de las monedas ¿No? Que bueno El mapa de las monedas ¿Quién ha vuelto a jugar el mapa de las monedas? Y él me dice No, yo le hablo Yo juego todos los días El mapa de las monedas Cállate Cállate porque no te lo crees ni tú, chaval Tú todos los días te comes 15 horas ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Madre mía! ¡Pero qué malo soy! ¿Qué me ha pasado por el lado? ¿Cómo puedo ser tan malo, chaval? Por lo que iba diciendo Que tú te comes todos los días 15 horas de block dash infinito ahí Pegando super punch No me diga que no porque es así ¿Y yo a este bot qué le pasa? ¿Y yo qué te pasa, Robert? ¡Eh! ¡Que viene! ¡Madre mía! Cómo lo he esquivado y se lo acaba de comer Pobrecito Pobrecito Robert Mira, también otro proti es que te puedes quedar ahí, ¿vale? Que no vale para mucho Pero bueno ¿Me puedo meter dónde están los fantasmas? Por cierto, chavales Cuando te comes a los fantasmas Los fantasmas vuelven ahí, ¿vale? Aquí Vuelven los fantasmas cuando te los comes De ahí salen Como habéis visto Y cuando te los comes vuelven ahí ¿Eso qué quiere decir? Pues que te dejan aquí un ratito ahí solito, ¿vale? ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¡Madre mía! ¡Viene! ¡No! ¡Que me acaba de comer, Francisco! ¡Déjame, Francisco! ¡Déjame, Francisco! Vamos, chaval Estoy aquí Estoy activo totalmente 24-7 Comiéndome todas las bolas del universo Y viene el don Francisco Antonio de Asís Y me come No sé por qué, tío No sé por qué ¿Vale? Para coger las bolitas Tienes que saltar, ¿vale? No puedes No puedes hacerlo tal cual Bueno, como conclusión Os diría Este mapa Si le tuviera que dar una nota El mapa está muy chulo El mapa Son muchos feelings Sobre todo los jugadores antiguos como yo Que han jugado estos juegos Yo estos juegos los jugué ya Siendo muy niño, ¿vale? También tengo que decirlo Porque no soy tan viejo como os pensáis No soy tan viejo como os pensáis No soy un boomer Pero este juego, pues... No sé Es un poco... No sé El mapa es un poco raro El mapa es un mapa que... No sé si triunfará, la verdad La comunidad se jugará Porque es un mapa que mola mucho Pero este mapa no se puede usar en torneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este mapa si lo usas en torneo Los torneos durarían tres semanas Porque cada ronda dura Como estáis viendo En el tiempo que estamos jugando Que estoy grabando este vídeo Creo que he jugado tres partidas Y yo creo que ya no voy a jugar más Porque se me va a quedar cara de Pac-Man Y ya entre el sobrepeso que tengo Y amarillo Parecería Homer Simpson, ¿sabes? Pero no es plan No es plan Así que, hermano Es lo que tiene Acabo de ganar Let's go Victoria para mí Bueno, chicos Espero que os haya gustado El pedazo de vídeo Del mapa de Pac-Man de hoy Suscribíos si no estáis suscritos Porque si no me voy a enfadar Y nos vemos en el próximo vídeo Let's go Bueno, bueno, bueno Aprovecho un momento Perdón, perdón Aprovecho para deciros Que estos días En los días que está saliendo el vídeo Estoy en Madrid En la Gamergy, ¿vale? Estoy por allí dando huertas Si alguno se quiere acercar Y que yo le invite un Coca-Cola Pues de puta madre Después paga tú el Coca-Cola Y nos vemos por allí, hermano Así que un abracito Y nos vemos Let's go